¿Conoces a Josh McDowell? Tal vez has oído hablar sobre este famoso escritor norteamericano e incluso conozcas de la influencia de su ministerio en la actualidad a nivel mundial. A lo largo de 51 años, Josh ha demostrado con evidencias a millares de personas que el evangelio es digno de ser compartido. Ha enseñado también a los líderes de las nuevas generaciones cómo permanecer firmes en los caminos de Jesús. Diagnóstico a defensor de la fe, Josh McDowell explica con simplicidad las contundentes verdades del cristianismo y la moralidad a la luz de la Biblia. En el libro Evidencia de la Resurrección, publicado por la editorial Patmos, Josh comparte argumentos sobre la victoria de Jesús en el Calvario hace más de 2.000 años. Pronto, América Latina tendrá más de los frutos del ministerio de Josh McDowell. Basado en la Biblia y con el objetivo de aclarar las dudas que la juventud tiene sobre el sexo, la editorial Patmos publica La Verdad Desnuda y trae a Josh McDowell a una gira por varios países de Latinoamérica. De mayo a octubre de este año, Josh visitará varios de nuestros países para capacitar a líderes de jóvenes en los temas de amor, sexo y relaciones. Para más detalles, visita la página www.laverdaddesnuda.org. Josh McDowell en América Latina. Una producción de Editorial Patmos.